Hoy os queremos presentar un pequeño tesoro de vuelve, Lip Treat, un básico que no puede faltar en tu bolso, en tu bolsa del gym, en tu neceser, allí donde vayas puedes tenerlo con él. Necesitas mantener tus labios más suaves o simplemente quieres un poco más de mimo adicional en ellos. Es un bálsamo labial 100% orgánico y vegano para hidratar y reparar tus labios, todo ello envuelto en un aroma frutal a naranja. Su manteca de carita orgánica y la manteca de cacao serán un gran alivio para los labios más secos y agrietados. ¿Te suena esa sensación pegajosa que no te permite ni tomarte un té tranquila? Pues no sufras, tranquila. Su textura es muy fina y con un brillo súper natural. Tiene su truquito para aplicarlo. Primero calienta el producto entre tus dedos, masajéalo en tus labios diariamente o cada vez que te apetezca disfrutar de él. Y un truquito más, úsalo también en tus cutículas para hidratarlas, no dejará de sorprenderte.